que onda amigos bienvenidos de nuevo a punto onyx en este vídeo les voy a mostrar cómo sacar un rango doble s en el nivel de cubierta del barco con Chris Redfield VSA en realidad este es uno de los niveles más sencillos en parecer o bueno hay una ruta perfecta para lograrlo así que se las explico y empecemos banda ok el primer paso para lograr ese 100% es aparecer en esta zona vamos a ver que hay una gallina arriba y posteriormente donde se encuentra la gallina ojo la gallina siempre aparece ahí pero posteriormente va a aparecer un idiota de fuego como acaban de ver ok la primera parte de este nivel va a ser hacernos este idiota porque siempre es molesto la segunda parte de este nivel es matar al pollo el pollo puede aparecer o en el piso de abajo o en esta parte de acá siempre aparece aquí no hay pierde no hay ninguna bronca así que no worry tercera parte de este nivel en esta parte nos vamos a quedar justamente en esta zona haciendo un combo más o menos entre 30 y 50 consecutivo yo les recomiendo que maten a varios enemigos con golpes cuerpo a cuerpo para que tengan unos segunditos de más aquí no es como en el nivel pasado que corremos el riesgo de que nos aparezcan estos idiotas de la plaga mutada y que es como un escarabajo digo un escarabajador yo un cien pies o algo así aquí en realidad ninguno muta y pues todos se lo pueden llevar bien campechanas nada más comiencen esos golpes por la espalda ok ok vamos a matar aquí lo único molesto son estos güeyes del bastón si se darán cuenta los del bastón a comparación de los de la llave hacha o otro tipo de herramienta tienen mayor alcance que estos idiotas así que pues bueno intenten no regarla tanto como yo se van a dar cuenta que no estoy al 100 como normalmente lo o como yo quisiera y voy a tener a fallar mucho así que tengan de paciencia banda y pues ya les explico este nivel miren más o menos la ruta en términos generales es así empezamos aquí avanzamos de manera recta vamos a tomar un reloj de combo y justo cuando tomamos ese reloj nos va a apreciar el primer magini de motosierra aquí nos van a aparecer un total de 5 bueno aquí nos va a aparecer un total de 5 enemigos buenos subjefes en este nivel los cuales dos son peligrosos porque se levantan aquí una de las ventajas que tenemos es el hecho de que conseguimos nuestro bellísimo lanzagranadas y un lanzacohetes así que pues bueno ahorita les voy a mostrar por donde nos vamos a ir qué es lo que vamos a hacer porque esta ruta le ha probado muchos muchos muchas veces y si ha funcionado o sea no es algo que lo haga yo y dice no pues es que tú ya tienes la habilidad y show y bla 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 no esta ruta ya la probé siempre que juego este mapa intento aparecer en esta zona si no aparece en esta zona la primera pueden ustedes aparecer salirse de los mercenarios todo y vuelven a entrar y los va a mandar de cajón ahí pero si 100% seguro no fake incluso los invito a que me comenten o me muestren sus capturas de pantalla de los resultados que obtuvieron estoy completamente seguro que más de 150 mil puntos más de 130 mil van a obtener o sea aquí si es garantía ok ok me está comiendo el tiempo muy bien ojo si ustedes no logran hacer un combo de 40 50 y así justamente cuando vean que les quedan 30 segundos vamos a partir de esta zona porque porque si no lo hacemos prácticamente se acabó el juego game over porque tenemos que avanzar y nunca sabemos los enemigos que se nos pueden tocar adelante y bueno que les explico si ya son jugadores recurrentes de resident evil 5 se darán cuenta que aquí los mercenarios siempre son desmadre ok ahora nos vamos a dirigir por uno de los relojes combo en realidad este es el menos el que menos frutos nos va a dar pero hay que explotarlo de la mejor manera bueno más o menos cada uno de estos relojes nos tiene que dar un aproximado de entre 3 5 y 10 muertes más o menos van a decir no más o menos pues es lo que normalmente se saca pero bueno con que tengan 3 muertes no hay bronca van a lograr hacer unos puntitos incluso con una esta parte en realidad no es tanto de los relojes aquí influye más el combo y todo lo que vamos a hacer aquí tenemos la ventaja de que nos toca el enemigo de sierra en realidad no es de los más difíciles si bien es cierto es algo por decir si lo cuenta con el instant kill cierto también lo es que este cabrón es lento al atacar o sea nos puede tener unos 2-3 segundos al frente y nos va a atacar y si se dan cuenta con las armas que tenemos con Chris es muy sencillo derrotarlo no hay tanta batalla y si se dan cuenta solo he tomado 2 relojes y ya tengo 50 mil 51 mil puntos y todavía me falta pues puta madre llevo una cuarta parte del nivel ok una vez que hayamos eliminado nuestro enemigo de motosierra ojo ese siempre aparece esta es una ruta en la cual les repito siempre van a aparecer los enemigos por decir los de motosierra en ese instante o sea no hay pierde no es de que no les vaya a salir o que a lo mejor les sale a veces no a veces si aquí es 100% seguro que si les sale ok en esta zona vamos a intentar hacer un combo mínimo de 10 no importa que no sea el del multiplicador pero si es importante hacer mínimo un combo de 10 ¿por qué? porque yo me percato que si hacemos combos de 10 o... bueno de 10 hacia arriba nos empiezan a salir más enemigos en abundancia en zonas diferentes me explico ay cabrón ay wey me explico si yo aquí mato 10 enemigos consecutivamente posteriormente ya no me van a salir en esta zona me van a salir hasta después aquí en otro caso como ya me están madreando pues ya mejor me voy pero bueno esa es la idea aquí la idea es que estoy repitiendo mucho las cosas ya lo sé perdón traigo algo deprisa pero bueno aquí la idea es que tengamos pocos enemigos porque la mayoría de los que nos atacan se van a juntar en otra zona diferente al mapa normalmente es la zona contraria para evitar que hagamos puntos ok vamos a tomar este esta tirolesa y ya no necesito esto porque tengo lanzagranadas este les van a equipar siempre las granadas explosivas estas hay que usarlas para hacer un muy buen combo y las cegadoras hay que reservarlas para nuestros enemigos de motosierra porque no obstante bueno torre con senjack cuando los derribamos se vuelven a parar pero ya no caminan recto o sea ya van atacando a lo loco las granadas cegadoras los dejan paralizados unos segundos a lo cual tendremos que dispararles con nuestra bella escopeta ok ok aquí es donde vamos a volver a subir nuestro bueno nuestros puntos de una calidad de una cantidad muy abrupta o sea va a ser un incremento hacia el estilo super saiyajin ok vamos a tomar el reloj y aquí es muerte libre como ustedes quieran si quieren hacer hacerlos con puras pistolas con golpes cuerpo a cuerpo como ustedes gusten yo les recomiendo que en esta zona lo hagan con armas no se tomen tanto el tiempo para cuerpo a cuerpo porque se tardan más de lo que van a recuperar como hay tantos enemigos siempre los van a estar interrumpiendo cuando van a dar un golpe o algo así los van a agarrar por la espalda por la enfrente o simplemente los van a atacar así que hay que tener cuidado en esta zona y todos me dirán bueno porque hay que tener cuidado no es tan difícil bla 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 tienen razón no es tan difícil estarlos matando así a disparos se pierde un poquito como que el ritmo de disfrutar los golpes que les das a los enemigos pero como les digo aquí lo difícil son los enemigos de sierra si bien es cierto no son muy fuertes tienen su ataque de instant kill y en esta zona nos va a aparecer el segundo hombre de motosierra este nos va a aparecer aproximadamente por ahí de los 65 mil puntos tal vez 64 ah aquí está o sea en realidad uy corajo casi la cago en realidad aquí siempre aparece a partir de los 60 no más de 65 ok ok ya me están madreando ignoren eso ya saben que el tutorial yo les enseño nada más la ruta a ustedes ok aquí tenemos la ventaja de que este enemigo es como se llama lento en realidad incluso para hacer su ataque te avisa se tarda segundos y ya posteriormente lo ejecuta aquí yo les recomiendo por el tiempo y que no nos consuma y hacer un buen combo déjenlo al final que él únicamente tenga los daños colaterales de lanzagranadas en realidad son las únicas cargas que vamos a usar y las cegadoras ok ok en realidad esta arma es perfecta para hacer puntos hacer combos se los juro o sea es 100% efectiva en realidad la favorita del juego ok aquí se viene por decirlo un poco más la parte difícil aquí no va a tardar mucho en que los enemigos nos salgan otros dos enemigos de sierra más o menos a los 76 mil puntos van a caer dos cabrones de motosierra así que misma técnica que les dije 74 mil y ya están estos dos ok misma técnica hay que intentar y carajo no perder el combo y usar nuestra ventaja uy carajo uy carajo bueno ignoren eso tenemos la ventaja de las granadas cegadoras así que en realidad yo voy a intentar no desperdiciarlas tanto y me estoy dando cuenta que ya me están comiendo el tiempo así que bueno no importa pude haber hecho un mayor combo si no me hubieran atacado pero ustedes que tienen una mejor técnica que la mía pues que les digo o sea hasta lo saben ok en realidad las únicas partes de peligro que tenemos aquí es con estos cabrones o sea ya matando a estos dos matando a estos digo matando a los de motosierra lo demás es un chiste tenemos armas poderosas lanzagranadas o sea nada nos lastima uy carajo uy carajo ok vamos a buscar estos malditos ok aquí vamos a utilizar las granadas cegadoras para poder neutralizarlos de una manera segura por así decirlo ojo no se acaben todas las granadas yo les recomiendo que guarden unas dos o tres uy carajo uy carajo ya lo ando cargando guarden dos o tres mínimo para poder eliminar a los que siguen porque en este nivel o bueno en la versión de playstation 4 y xbox one en los niveles llegan a aparecer los de ametralladora gigante y es para lo que estamos guardando nuestra nuestro lanzacohetes este siempre nos va a aparecer aquí arriba en el momento que ustedes suban van a pasar unos 10-15 segundos o incluso ya van a estar ahí dos idiotas de motosierra y el de la ametralladora pesada así que pues vamos tenemos tiempo nos falta todavía un reloj que tomar y ya logramos nuestro rango ese y la meta que les prometí que no pude cumplir en el video pasado carnal carnales pero bueno si pasa ok vamos a matar a este cabrón ahora si de chingar a su madre ay no saben lo divertido que es matar a estos weyes ok vamos a ver ay carajo ay carajo ay carajo vamos a ver no creo que tarde mucho en aparecer aquí es garantía que si siempre salen los malditos así que cuiden su retaguardia ok ahí va el primero ahí va el segundo ok listo hemos neutralizado a tres enemigos difíciles son 15 mil puntotes y en realidad nunca me he dado cuenta cuánto me dan por matar a los otros idiotas ya cuando se levantan uy carajo no sé que hizo pero bueno vamos a hacer el pisotón a ganar unos puntitos extra ay guay ya vienen para que estos cabrones ahora si con esta bella granada vamos a ejecutar a los malditos pero ay carajo una suerte que este cabrón tenga esa debilidad ok ahí les va la buena vamos a ver si esto basta para matarlos no no basta pero bueno como les digo las granadas cegadoras 100% efectivas nos van a ayudar uy carajo uy carajo uy güey uy güey ay dios me van a matar me van a matar me van a matar nada no es cierto banda recuerden que con el lanzagranadas están 100% protegidos contra este enemigo uno afuera y nos dieron 5 mil puntos igual vamos por el segundo 5 mil puntotes más y wow y ya llegamos a los 160 mil puntos y se darán cuenta en realidad ni siquiera estoy esforzándome tanto estoy jugando más a lo idiota que otra cosa 164 mil puntos y fin de la misión bueno chavos esta es la ruta que yo les recomiendo espero que les guste el video ya saben denle like veanlo muchas veces y todo el video completo no son malditos los quiero bonito fin de semana a todos chavos bye